Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP compartió un vídeo en el que aparecía la conductora gomita contagiando su alegría con un exótico baile Lo insólito del asunto es que la mujer se contoneaba al ritmo de la famosa canción Scooby-Doo o Ascales Ascales lo cual le arrancó una carcajada a la persona que la estaba grabando en ese preciso momento Mientras tanto en las redes sociales no faltaron los comentarios sobre el vídeo donde algunos usuarios se mostraron a favor y otros en contra de la imagen que estaba dando gomita en ese preciso momento No entiendo el motivo de darle tanta atención a esta morra Si también le apestan los pedos Se fue corriendo al baño porque sentía que se le movieron los implantes Esa pirata de Culiacán ya no sabe qué hacer Fueron algunos comentarios plasmados en el vídeo Al final, el vídeo de Facebook se ha hecho acreedor a más de 34.000 reproducciones en pocas horas demostrando que todos están al pendiente de lo que gomita hace en sus momentos de descanso La commun Inner De la Basis CC por Antarctica Films Argentina